¡Hola! Mi nombre es Excel Romero Suárez. Hoy les voy a presentar un experimento que se llama pasta de elefantes. Materiales, jabón de trastes, agua oxigenada, levadura y un botecito de agua tibia y colorante. Lo primero que vamos a hacer es en esta botella poner mucho jabón de trastes. ¡Mucho jabón de trastes! Para que funcione esto, en este botecito de agua que no es tan tibia ni tan caliente, se lo vamos a agregar a la levadura. Para que la levadura se mezcle, vamos a agregarle el agua para activar la levadura. Ahora vamos a mezclar. Para eso si salpica tenemos que usar la bata. Hay que mezclar mucho. En lo que se activa la levadura, vamos a poner medio vaso de agua oxigenada. Con mucho cuidado porque te puedes quemar o lastimar los ojos. Y esto lo tienes que hacer con ayuda de un adulto. Y mezclamos. Así se ve. Pero todavía no es lo importante. Le echamos el colorante. Ahora mezclamos. Miren cómo se está volviendo. Miren, es como un agua de jamaica. Ahora vamos a echar. Miren, aquí viene. Le voy a echar la levadura. Pero se tiene que alejar. ¿Eh? Se tiene que alejar. Lo que va a pasar es que la levadura, pues esta va a subir, a subir, a subir. Y ahora ya la ponemos en el centro y se alejan. Aquí viene. Y aquí viene. Aquí viene. ¡Pasta de elefante! ¿Alguien tiene un elefante en sus casas para que le cepille los dientes con esta pasta de elefante? Lo que pasó es que el agua oxigenada y la levadura hicieron una reacción y por eso se formó esta espuma. ¿Quieren? No es cierto. No sé cómo. Recuerden, esto es de ayuda de sus padres. Adiós. Este fue el experimento pasta de elefante. ¡Bap, bar, pap, pap, pap! Espero que les haya gustado. ¡Y espuma! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!